Lo que pasa en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala afecta directamente la seguridad y los intereses económicos de los Estados Unidos y de otros países en la región. Una América Central más segura y más próspera será muy útil para poner coto a la migración peligrosa y legal, para vencer las pandillas y los carteles transaccionales de narcotráfico y para poner fin a la corrupción de las economías. Todo esto ayudará a impulsar el desarrollo económico, reducirá las presiones para migrar y creará nuevos mercados para las empresas de Estados Unidos. Una América Central más segura y más próspera contribuirá a un hemisferio occidental y unos Estados Unidos más seguros y prósperos. Estados Unidos reconoce la gran importancia que tiene la región en nuestro programa de asuntos exteriores y agradecemos la oportunidad de poder empezar ya a tomar medidas para crear la prosperidad que todos deseamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.